Yo creo que bien, yo creo que hemos empezado bien. El trío Juanjo, Kiko y Aguaras nos estaban dando fútbol, nos estaban bien. La verdad es que estaban moviendo bien la pelota, son tres chicos que juegan bien al fútbol, por lo tanto yo creo que ahí estábamos teniendo mucha estabilidad. Estábamos comentando con Chus, con Serrano, que estábamos haciendo ciertas cosas muy buenas y íbamos 3-0-3. Entonces es una situación fastidiada. Pero bueno, teníamos que cambiar algo, en este caso elegimos el tema de Martí, que también estaba bien, y probar a ver si con otra situación podíamos cambiar el ritmo del partido. Yo creo que hoy estamos todos tocados en el sentido de decir que teníamos mucha ilusión, pensábamos que podíamos ganar y encima la desgracia del partido. Si estás en un partido nivelado y te ganan porque ellos son mejores, pero ese ha sido un partido yo creo que muy desgraciado. Entonces eso te duele mucho en esta situación. Pero bueno, vamos a ver cómo queda la jornada y mientras haya posibilidades nosotros vamos a luchar. Vamos, desde luego, la obligación nuestra es levantarlos, levantar a los que estén muy tocados y después empujarlos y elegir a los que estén mejor, claro. Bueno, yo creo que tenemos que tomarlo con naturalidad. Es decir, un equipo que está en una situación como la nuestra, la gente lo que quiere es que ganemos. Y cuando ven que vamos 3-0 perdiendo en casa, pues es lógico que no estén contentos. Pero yo no puedo dejar de defender a los jugadores. Los jugadores lo están intentando, están luchando. Es decir, me parece que han tenido una mala suerte tremenda en el partido de hoy. Es decir, creo que ha sido un cúmulo de desgracias que han recibido en un momento muy malo. Porque venían de luchar mucho, de trabajar mucho y de conseguir poder jugar este partido con muchas ilusiones. Entonces es un golpe duro para los jugadores sin ninguna duda. Entiendo a la gente, pero los jugadores están intentando darlo todo. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que levantarnos a nuestra obligación. Es decir, yo creo que hoy es lógico, supongo que mañana por la mañana vendrán todavía un poco tocados, pero a partir de ahí tenemos rápidamente un partido y tenemos que prepararnos mentalmente para ganarlo. Y rápidamente hay que conectarse. En este caso lo bueno es que enseguida tienes un partido, por lo tanto no puedes darle muchas vueltas. Es duro, es un momento fastidiado, pero tenemos que ir a vuelvo a ganar. Que yo ahora no puedo pensar en no ganar. Es decir, tenemos la posibilidad de ganar y vamos a intentar ganar y ahora pensamos en ganar. Por lo tanto ya veremos a ver cuando termine el partido lo que hablamos. No, pero yo creo que hoy es lógico que estés fastidiado. Yo creo que no sería bueno incluso. Es decir, es que entonces no sentiríamos lo que pasa. Es decir, teníamos mucha ilusión puesta en este partido y hemos recibido un golpe muy fuerte. Pero como tú dices, mañana es otro día. Es decir, y mañana tenemos que ver a ver cómo va a terminar la clasificación en la jornada. Quedan partidos todavía en juego, como tú dices, y hay que levantarse indudablemente. Mientras tengamos posibilidades hay que luchar a tope. Pero me parece que es lógico que hoy, cuando tienes tanta ilusión, y sobre todo por la forma. Es decir, no te das cuenta y tienes tres goles en contra. Es decir, ostras, qué duro. Pero bueno, es lo que hay. Hay momentos y partidos que te vienen así y tienes que asimilarlos. Yo creo que ha sido un partido desgraciado. Es decir, yo creo que ellos no han tenido ni, no sé, a lo mejor me equivoco, pero en nada estaban con tres goles. Y me parece que no habían creado tantas situaciones. Yo creo que entramos bastante bien al principio del partido, dominando el partido, queriendo dominar el partido. Pero en nada teníamos tres goles en contra. Hemos hablado de seguir intentándolo. Creo que hemos estado muchas veces cerca del área, muchas veces dentro de su área. No hemos sido capaces, al no meter el gol rápido, pues es complicado. Bueno, a veces cuando los contrarios ya se ponen muy atrás por el marcador es que no hay espacio muchas veces. Entonces es lo que tienes que buscar, situaciones de centro. Bueno, hay jugadores que nos dan más correr al espacio, como es Juan Collantes, que en este caso viene de una lesión y además no pudo seguir jugando en la segunda parte. Y bueno, tenemos que seguir intentándolo, ¿no? Es decir, como tú dices, intentar buscar la profundidad, intentar buscar situaciones dentro del área. A veces esos balones que quedan, es decir, medio dudosos, pues salen para uno, salen para otro. El portero también ha hecho un par de paradas buenas, ¿no? Bueno, pues seguir intentándolo y que caigan de tu lado, ¿no? Bueno, tenía molestias, ¿no? Estaba cansado también, en el descanso me dijo que estaba para 10-15 minutos más y me dijo ya que la cambiara, ¿no? Yo creo que mejor, yo creo que mejor cuando tienes un golpe así tan duro, yo creo que lo mejor es que tengas un partido muy rápido, ¿no? Es decir, vamos a ver enseguida quién está mejor físicamente y rápidamente empezar a hablar del recre, ¿no? Es decir, es un partido en el que vamos a tener posibilidades de ganar y tenemos que ir a por él. Y aquí, cuando estás en esta situación, cuando ganas lo ves todo distinto, cuando pierdes, pues todo está muy negro, ¿no? Pero de repente ganas uno y la cosa cambia, ¿no?